¿Has oído? No ¡Han hecho rrrrrrr! ¿Estamos las felices? Sí Seguro, está salvando ahí No, esta vez no las oí No, no esas cuantas, eh Pero ellos las han visto, eh Un tractor, eh Unas cuantas ahí, eh Chiquitín negro El negrí ya está sabiando, eh Sí, sí Qué cojones, eh ¡Muy bien, negrito! Venga, negrí, negrí, negrí Lo va a trincar la puta, tío Negrí, negrí, negrí No, lo va a trincar este Muy bien, chiquitín Tram, tram Tram Tram, tram Opa Wow, qué gorda está, tío Es un pichón Eh, pues sí Es un pichón Me mata con la rinz negra, negra Como las de las vías Del club ese de ahí Estoy grabando, eh No puedo quitar el sonido, eh Hostia, no jodas, estoy grabando Ahí está, tío Ahí está, tío Ah, tío Vete a reembojar la castaña A ver, negrito ¡Hala! ¡Muy bien, chiqui! ¡Tira! ¡Hala! ¡Vay! ¡Hala! ¡Hala! ¡Negrito! ¡Hala! 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 Ahí hay algo ha salido, ¿eh? ¡Si! ¡Hala! Una paloma, tío ¡Hala! Puscula.